Bueno, hoy existen diferentes formas de hacer ejercicio y tonificar y el pole dance es uno de ellos y se ha instalado como una verdadera tendencia. Vamos a conversar respecto a esto. ¿Adivinen con quién? Con Bernadita Allen, que ya nos acompaña acá en CERN de Chile, nuestra personal trainer, que nos va a hablar del pole dance, que en algún momento se habló tanto de esto, ¿no? Exactamente. Sí, hola, bien y buenos días. Primero que nada, decía todo en la casa. Sí, el pole dance, la verdad es que te quería... ¿O baile del caño? O baile del caño, sí, pero en realidad ya salió un poquito más como baile del caño, ya como que no se conoce mucho así, porque si bien partió, entre comillas, como en nightclubs, que si yo, hoy en día se ha convertido en un deporte completísimo, en todo sentido, para el cuerpo, para la mente, así que de eso venimos a hablar y te quería contar también en primera persona que fui a hacer la clase yo, la clase de pole dance. ¿Nunca te la habías hecho? Nunca he hecho una clase de pole dance y la verdad las cosas es que es fantástica, maravillosa, me encantó, hay una cantidad de beneficios en el pole dance increíbles. Es un tipo de ejercicio donde tú puedes tonificar, bueno, ahí en las imágenes vemos que estoy ahí yo en la primera clase con Rosita. Es un ejercicio donde tú combinas de todo, combinas fuerza, combinas flexibilidad, combinas trabajo muscular, combinas sensualidad también, coordinación. La verdad es que estoy encantadísima que es, pero súper, súper feliz con lo que es el pole dance. Sobre todo, imagino yo, hay que tener harta fuerza, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Hay que tener, hay que tener, o poderse el cuerpo lo mismo. Exactamente, bueno, como todo en la vida, todo se empieza de a poquito, el pole dance comienza de a poco, hay diferentes grados, sí, combina muchísimas fuerzas, es muy importante poder tener fuerza, pero hay técnicas para poder ir aumentando la fuerza por eso, el pole dance es con grados, empieza de a poquito, digamos, de un nivel más básico, intermedio, etc. Es una técnica que se basa en bailar y utilizar como instrumento, digamos, esta barra, que es la que estamos viendo ahí, para que la gente entiende bien en la casa. Y bueno, y utiliza, la verdad es que toda la corporalidad, todo el cuerpo, todo lo que se ve, digamos, y todo lo que se juega, porque la mente también juega un papel muy importante. Ese es el acondicionamiento físico previo que tú haces al pole dance, lo que estamos viendo en pantalla, porque precisamente para poder subirte, digamos, y trepar. Hay ejercicios bien complicados, porque sostener y levantar tu cuerpo, hay una especie de abdominales que estaban haciendo, eso es bien difícil. La verdad es que sí, la verdad es que es bien difícil, pero insisto, tú antes de comenzar ya a subirte, digamos, en la barra, tienes un acondicionamiento previo de mucho abdominal, de mucho trabajo de fuerza, de calentamiento, claro, sí, el abdomen y la fuerza muscular, de todas maneras, y la fuerza abdominal. ¿Es cierto? El abdomen es, claro, porque lo que yo quizá en algún momento comenté aquí es que el abdomen es en general un hacedor, por así decirlo, de fuerza, es quien conecta la parte superior con la parte inferior de tu cuerpo. Entonces, de ahí sale todo el power, sale toda la fuerza. Por eso son tan importantes. Bueno, ahí lo que estamos viendo, en realidad, eso es más pole dance, lo que yo practiqué y lo que se hace muchísimo más, y lo que se hace muchísimo más, digamos, en el mundo como fitness es el pole sport. Ya, ¿qué es la diferencia? Uno es más, me imagino, más baile, más artístico. Exactamente. El pole dance baile también, combina estos ejercicios de fuerza, también combina estas acrobacias y estas piruetas, digamos, que uno hace en la barra, pero el pole sport es muchísimo más físico. Inclusive hay una federación ya en Estados Unidos y el pole dance quiere hacer un deporte olímpico. Ah, mira. Porque, claro, es tanto el ejercicio, es tanto la técnica, es tanto la combinación muscular con mental, digamos, que se quiere convertir en un deporte olímpico. Quiero decirles también y comentarles que tenemos un campeón mundial nosotros en Chile que se llama Felipe Mendoza. Mira. También para hombres, a pesar de lo que uno podría pensar. Exactamente. Hay buenísimos profesores que son hombres y, en realidad, el pole dance es algo que no distingue género. Los hombres no es tanto baile, no hay tanta sensualidad, digamos, pero sí. Quería comentar eso y, además, esto como bien parte como unas ganas de hacer algo diferente. Quería comentarles también que si hay alguna persona que le interesa muchísimo esto y quiere seguir avanzando, tenemos una competencia también buenísima en Chile, que pueden competir, digamos, en Chile y después salen a competir afuera, ¿no? En el pole dance sport championship se llama. Y, entonces, si bien puede partir así como una forma de entretenerse con tus amigas, que sé yo, si alguna persona sienta que tiene muy buenas, que tiene capacidad y ver que tiene capacidad, también puede ya tener y participar, digamos, de esta competencia que tenemos en Chile. Benny, cuéntame, ¿cuáles son los grandes beneficios del pole dance, podríamos decir, a nivel físico? Uf, es que a nivel físico son montones, insisto, musculatura increíble como una empresa trabajada. Tonifica, como me imagino. Tonifica muchísimo, brazos, piernas, abdomen, glúteos, porque toda la fuerza de tu cuerpo es lo que tiene que ayudarte, digamos, a sostener y hacer estas piruetas. Coordinación, flexibilidad, el pole dance en sí tiene y une la flexibilidad con la fuerza, son los dos elementos. Mucho trabajo abdominal, como te decía. También hay un tema mental también muy, muy grande, porque, bueno, como vemos, uno está sostenido arriba de la barra, ¿no? Y la autoconfianza y la confianza en uno mismo, digamos, es súper importante porque tú eres quien te sostiene. Entonces, si te caes, es por ti. Entonces, la autoconfianza, la sensualidad, el tema de usar como shorts, así tan cortitos, también ayuda a aceptar muchísimo más también nuestro cuerpo. La verdad es que tiene beneficio, pero por todo el lado, por donde tú quieras mirarlo, el pole dance es completísimo. Porque también es un ejercicio aeróbico en algunos momentos cuando tú estás bailando, pero también es un ejercicio aeróbico muy muscular cuando tú estás tratando de hacer estos trucos en el caño, digamos, en la barra, que en realidad es como se le conoce. Sí, son increíbles. Y también para lo que te decía, beneficios psicológicos también son muchísimos, muchísima autoconfianza, superación, porque además tú vas, tú empiezas con ciertos trucos y cada vez vas anfando más. Entonces, el ver que entre una semana y otra pudiste avanzar tanto hace muy bien también para tu propia mente. No, claro. Sí. Es una buena fórmula para muchas mujeres para, qué sé yo, que tiene relación con la autoestima, con recalonearse un poco, con además también sacar algunos aspectos que muchas no se atreven, que tienen que ver más con una parte más sensual, tal vez, más artística. Mucha sensualidad. En Chile tenemos excelentes profesoras que por lo demás son muy, muy buenas bailarinas, entonces claro, te hacen explotar el tema de la sensualidad a un punto que la verdad que no se conocen. O sea, y también el autoconocimiento, o sea, por donde tú quieras verlo, por donde tú quieras, bueno, ahí si te das cuenta en esas imágenes que estamos viendo están con taco la chica. Lo que yo practiqué, lo practiqué descalzo. Sí, pues. Entonces, ahí también hay una diferencia un poco entre el pole dance y el pole sport, que es algo mucho más físico lo que hicimos, lo que fui a hacer yo, digamos. Benny, ¿cuánto dura aproximadamente una clase? ¿Cuánto es lo recomendable, por ejemplo, a la semana? ¿Tres veces, dos veces? Sí, dura una hora, dura una hora, en donde tú también comienzas con un calentamiento, lo que te decía, con ejercicio de fortalecimiento, porque tampoco es llegar y subirse, digamos, a la barra. Está propiamente tal, digamos, los ejercicios que se hacen y se practican, y luego también ejercicios de flexibilidad, que también es muy importante obtenerlo. Una hora debería durar una clase de pole dance y ojalá hacerlo tres veces a la semana, porque si quieren ver resultados y quieren ver que van avanzando, digamos, sí. Yo les recomendaría que fueran harto. Ahora sí, dado el tipo de ejercicio, yo imagino que aquí se necesita una cierta preparación previa o una cierta capacidad o irla desarrollando que va a tomar unos ciertos meses, porque no es tan fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Es que te diga, yo lo he conversado con hartas profesoras de pole dance y es increíble cómo va avanzando. Yo creo que la voluntad que se adquiere en pole dance es una de las cosas más importantes. Entonces, aunque se pueda ver muy difícil, hay avances rápidos. No es que tú, bueno, como todo también en algunos deportes, uno de repente tiende a quedar un poquito más pegado en ciertos ejercicios, digamos, en ciertas acrobacias, por así decirlo, pero sabes tú, que es bien rápido. ¿A qué personas yo les diría, en realidad, que tengan un poquitito más de cuidado a la hora de hacer pole dance? ¿A aquellas personas que tengan quizás alguna lesión en sus muñecas, que ya sea crónica o en los tobillos, por ejemplo? O quizás en algún problema en su columna. Ese tipo de personas yo les diría, yo les diría, vayan y con cuidadito. Háganlo, practíquenlo con cuidado, sí. Perfecto. Benny, ¿dónde se puede practicar pole dance o pole sport, como tú nos decías acá en Chile, en Santiago? Hay un montón de páginas también en las que ustedes pueden ir. Ahí está pole dance fitness, pole dance Chile, la que estamos viendo aquí en pantalla, está Rosita Piulat, que es la persona que yo fui a tomar esta clase. Está pole dance fitness.cl, romofitness.cl, que también está en la quinta región. No todo se concentra en Santiago también para que la gente sepa que no todo es en Santiago. Luego, quizás ahora algunas personas que estén de vacaciones y en realidad se animen y quieren ir y están en Viña del Mar, vayan a tomar clases en romofitness.cl. Perfecto. Ya puedes ver, Benny. Vayan, así que yo les recomiendo. Como a ti siempre te digo, anda, prueba también siempre a todos. Siempre cada vez que vengo con algo nuevo te digo, vamos, dale, practícalo, porque la verdad es que es buenísimo. Es un ejercicio completísimo, de verdad, que van a ver resultados físicos y mentales en muy corto tiempo. Ahora, yo creo que mayoritariamente las mujeres, no sé, los hombres yo creo que les cuesta un poco, ¿no? Es que lo que pasa es que con los hombres es distinto porque ellos no hay un trabajo tan sensual. Los hombres tienen un trabajo más de fuerza. Insisto, tenemos un campeón mundial chileno, así que también invito a los hombres a que de repente practiquen con hombres y mujeres, con mujeres, pero hay para todos, para todas las personas. Así que yo les digo que vaya. Ya, perfecto. Ya pues, Benny, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá a los fines de semana. Un beso, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Un besito, chao. Chao, Benny. Vamos a la pausa, hacemos un pequeño baltillo, volvemos. Chao.